Se está celebrando en Frimante, en Australia, las M32 de las World Series, lo que era antes el circuito mundial de Match Race, que ahora se celebra en este tipo de barcos. Como estamos viendo, imágenes espectaculares de estos días que se están celebrando. Esto son imágenes del día de hoy, hoy por la tarde. Recordemos que en Australia nos llevan 12 horas de ventaja y el circuito del World Match que estamos viendo y que llevamos viendo ya desde hace años aquí, en este canal, de ahí es, tenemos ahí una molcada de Nicolás Seget. En una maniobra con cierta dificultad, aquí vemos la maniobra desde a bordo y la volcada de Nicolás que se va al agua, como es habitual. Aquí todos pueden ir al agua en cualquier momento. En Frimante se está celebrando este circuito mundial, es la primera prueba en la que se han hecho cuatro grupos. Los cabezas de serie son Ian Williams, como no, Taylor Canfield, Phil Robertson y quizá el grupo más fuerte, el grupo D, con Keith Sweeton, Eric Monin y Jean Gilmour. Sin consecuencias en la volcada, retirada del barco para mejorarlo. Seguimos viendo imágenes impresionantes, un día espectacular, con un viento importante de 15 nudos y a estos M32 haciendo las delicias del público que los está siguiendo. Recordamos que podéis ver en directo en el live stream y nosotros lo haremos en castellano el próximo sábado y domingo. Otro accidente más dentro de la misma prueba y las acciones espectaculares. No lo perdáis en el live stream de la World Match Series, circuito mundial. Estamos en las clasificatorias y en principio Ian Williams lleva la cabecera del grupo A, Taylor Canfield el grupo B, Phil Robertson el grupo C y Nicolás Dagmar lleva liderando en el grupo D, en el grupo famoso donde están quizá los más espectaculares regatistas. Se han celebrado seis pruebas y se irán seleccionando a cada uno de los tres mejores de cada grupo hasta conseguir el grupo final para celebrarlo el domingo. Domingo 6 de marzo. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!